En Nicaragua, los productores agrícolas se enfrentan al desafío del cambio climático para garantizar la seguridad alimentaria del país. Silvio Escoto, residente de Cévaco en Matacalpa, es uno de esos agricultores que ha implementado nuevas tecnologías para proteger sus cultivos. Ya una tecnología como son la agricultura protegida, invernadero, casas mayas, ya estamos enfrentando algo para el cambio climático. Otro tema importante es la eficiencia que uno puede hacer en el uso del agua, con la introducción de sistemas de riego por goteo más eficiente, con la introducción de tecnologías como el fresco de riego, con el uso de pantallas térmicas dentro de los invernaderos y el suelo que no podemos descuidar. En la actualidad, Silvio cosecha una variedad de cultivos que llegan a los consumidores a través de cadenas de supermercados reconocidas, como Walmart. Son variedades de ciclo intermedio y son variedades de crecimiento indeterminado, que lo que permiten es, si una variedad tradicional le cosecho dos meses, con estas variedades logro cosechar hasta ocho meses. El nivel de rendimiento es mucho mayor, entonces si son semillas un poco más caras, pero las semillas, las variedades son parte de las tecnologías que uno tiene que complementar en los sistemas de agricultura protegida. Destacando su excelencia en la producción, Silvio Escoto ha sido uno de los siete productores agrícolas en Nicaragua que han recibido donaciones de invernaderos para expandir su área de producción. Hay menos evaporación, se pierde menos por transpiración, por evaporación, y eso es lo que nos permite ser un poco más eficientes en cuanto al uso del agua. Con toda esta transferencia de economía que se ha hecho, Nicaragua ha logrado reducir las importaciones, como decíamos ahora, de los vegetales, de los vegetales locales y de las frutas tropicales que antes se importaban, hoy nosotros le ofrecemos a nuestra clienta el 93% de las compras locales, quiere decir que solamente estamos importando un 7% de otros productos que por un tema de condiciones climáticas no se pueden producir en Nicaragua. Con tierra fértil venimos cerrando todas aquellas oportunidades de campo, venimos llevando tecnología a aquellos cultivos que necesitaban ponerle tecnología para mejorar los rendimientos. La adaptación al cambio climático y el uso de nuevas tecnologías son fundamentales para asegurar la seguridad alimentaria de nuestro país y enfrentar desafíos al cambio climático. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda. Gracias. Gracias. Gracias.